Mamani García Yo salí en mi mototaxi De camino al sur Yo salí en mi mototaxi De camino al sur Me la paró La mototaxi Me la paró La mototaxi Me la paró La mototaxi Me la paró La paró con una mano y yo casi ni la vi Cha cha para el mototaxi Cha 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 para el mototaxi Ella tuvo un accidente No me importa si usa legis No me importa si hace vino por ahí Cha cha para el mototaxi Cha 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 para el mototaxi No me importa si es pasada Solo quiero recursearme en la tarifa Lucachina para ti Cha cha para el mototaxi Cha 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 para el mototaxi Ella me hace de todo Y me mancha todo En la mototaxi La conocí comprando un maxi Tomaba pepsi Pero era pepsi Que por poquito Arrollamos un tipo Y chocamos el mototaxi Era el chofer El que dijo Oye, tira esa mujer, está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere un pasivo, pero pisa Pero que chola, se parece a Tula, Lula Hey, Camagüey, Mr. Frito Lay, y nada la tengas dura Que ella te vende el jugo de uva Pero no es vino, no, no es vino Es una hemorragia Yo salí en mi mototaxi, de camino al sur Yo salí en mi mototaxi, de camino al sur Me la paró, la mototaxi Me la paró, la mototaxi Me la paró, la mototaxi Me la paró La paró con una mano y yo casi ni la vi Cha cha para el mototaxi Cha 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 para el mototaxi Ella tuvo un accidente, no me importa si usa leggings No me importa si hace vino por ahí Cha cha para el mototaxi Cha 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 para el mototaxi No me importa si es casada, solo quiero recursearme en la tarifa Luca China para ti Cha cha para el mototaxi Cha 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 para el mototaxi Ella me hace de todo, 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 todo Y me mancha todo, 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 todo Ella me hace de todo, 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 todo Y me mancha todo, 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 todo Ella me hace de todo, 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 todo Y me mancha todo, 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 todo Dame mandarina Ella me hace de todo, 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 todo Y me mancha todo, 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 todo Ella me hace de todo, 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 todo Y me mancha todo, 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 todo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video